¡Hey! ¿Están ahí? Que bueno, yo soy Y.R.E.A.S.M.R. Y estoy aquí porque M.O.L.E. nos invitó a hacer un video. Gracias M.O.L.E. por esta gran oportunidad. Sabes que te admiro de siempre porque eres como persona especial y como artista completo también. Gracias. Y bueno, ¿qué vienes a hacerte a mi salón de belleza? A cortarte las puntas. A ver. Oh, sí, las tienes un poquitín estropeadas. Puntas, puntas, capuntas. Bien, pero... Tienes el pelo limpio. Qué bueno. Me alegro mucho. Sí. No, verás que bien te queda. Tienes un redillo. Sí, está todo despeluzado. Pero... ¿Qué estoy mirando ahí? Veo algo sospechoso. A ver. Mis pinzas... Mágicas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. Mira. Es un gran piojo. ¿Lo conoces? No. Yo tampoco. Es un intruso. Un piojo maldito. Entonces lo botamos. Ok. Perfecto. Afuera. Ya. Para eso. Ese piojo que hacía ahí. Porque se ve la cabeza limpia. No tiene más piojos. Perfecto. Entonces ya. Listo. Te voy a mojar entonces un poco el pelo. Con este spray, 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 spray. Sí. Para poderte pelar mejor. No te preocupes. 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 Vas a quedar muy bien. Verás. Mi tijera. Hace milagros. Te hacía falta. Te hacía falta. Corte y edición. Sí. Bien emparegando. Ahora sí. Dime qué te parece. Te gusta. Sí. Sí. Era un poquitico. Yo sé que sí. Sí. Sí.